Música El doctor en arquitectura, Saúl Alcántara Onofre. El doctor en arquitectura, Saúl Alcántara Onofre. El doctor en arquitectura, Eugenio Antonio Enríquez Chico, vicepresidente de la región 2FERCAM, como ya dije, en representación del presidente nacional arquitecto, Marco Antonio Vergara Vázquez. Por favor, arquitecto, si nos hace favor. Muchísimas gracias y buenas tardes. Es un honor estar aquí el día de hoy en representación de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, y en especial de Marco Antonio Vergara Vázquez, quien les manda un cordial saludo. Un honor estar en la mesa con el doctor Saúl Alcántara, de quien tengo el honor de conocer hace algún tiempo, en las partes académicas o en las partes de promoción de arquitectura de paisaje, y también muy respetuosamente en su directiva en el ICOMOS. Es difícil iniciar con unas frases o con unas palabras de discurso cuando quien va a venir después es un orador de alto calibre, de alto conocimiento, y no quisiera interferir en esta condición, sino simplemente mencionar que, además de lo que en el título de la exposición, que se menciona como un funcionalista y como un gran formalista al maestro Gorman, también quisiera hacer punto en lo que fue su repercusión en el sentido social. Al ser referido durante los 30, nombrado como director de escuelas de este país, Juan O'Gorman seguramente se preguntó qué hacer para ofrecer resultados a los espacios educativos que niños, niñas, profesores, administrativos tenían por delante. Un país que tenía la revolución muy cerca y al mismo tiempo tratando de definir qué iba a ser México. En ese sentido, quisiera destacar el arrojo de Juan O'Gorman para decidir ir por un camino radicalmente diferente. En esta generación nos caracterizamos por hablar de romper paradigmas. Si hay alguien que supo cómo romper paradigmas fue Juan O'Gorman. Al tratar de simplificar, de depurar la arquitectura, de cambiar el sistema constructivo, y de esa manera dar oportunidad para que muchísimas más escuelas se pudieran construir en las necesidades de tan alta dificultad que tenía el país. En ese sentido, es mi reconocimiento hacia quien hoy se cierra la exposición de sus obras, pero también a quien por mucho tiempo creo que tendremos presente, además de su actividad plástica, de su parte estética como arquitecto y como pintor, también hago un reconocimiento a esa repercusión social de lo que se fueron sus decisiones como director de la Jefatura de Construcciones Escolares de la Secretaría de Educación Pública y ya mencioné, esto podría mostrarlo como referencia en el estudio que hace el doctor Carlos Ortega Ibarra. Muchas gracias, muy amables, que tengan muy buena tarde, maestro, doctor, muy bienvenido. Muchas gracias. Y retomando un poquito las palabras del arquitecto, por supuesto, Juan O'Gorman representó no solamente el arte, sino representó toda su trayectoria social, y por eso la Casa Guam Azcapotzalco lo recibe, porque la Guam tiene como parte de su hacer y que hacer una actividad social muy importante en todas sus disciplinas. En particular, bueno, hablo de la arquitectura, que es la que más conozco, y me enorgullece tener a un representante de la Guam Azcapotzalco en mi ciudad. Muchísimas gracias. Y sin más preámbulo, le cedo la voz al arquitecto Rafael Cárdenas Pozos, para que nos haga la presentación de nuestro distinguido invitado. Por favor. Saúl Alcántara Onofre, arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana, Guam. Especialización en Restauración de Monumentos y Centros Históricos por la Escuela de Restauración de Monumentos y Centros Históricos de Florencia. Maestría en Arquitectura de Paisaje en la Universidad de los Estudios de Génova, ambos en Italia, obviamente. Doctorado en Diseño en la UAM. Treinta y Trezavo Curso de Historia de la Arquitectura de Andrea Palladio, en el Centro Internacional de Estudios de Arquitectura de Andrea Palladio, en Vicenza. Workshop, Bringing the Metropolitan Gaps and Shaping the Metropolitan Discipline Signature of University of Technology and Design, en el MIT y también en la Universidad de Cambridge. Workshop, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos. Ahí me gustaría abrir un paréntesis, nuestra voz a nivel internacional en este tema, donde tenemos tanto que defender, tantos monumentos que defender. Organismo A, que es Organismo A de la UNESCO. Profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapuzalco. Autor de diversos y muchos proyectos de restauración integral, de recuperación del patrimonio edificado y del paisaje. Planes, también a su vez, planes, maestros paisajísticos y de arquitectura contemporánea. Autor de libros, en particular El Paisaje, por la SCM. Coautor de libros, Campeche, Patrimonio y Paisaje. Fonca, arquitectura de los olivos, Tzintzun, San Michoacán. Y ICCA, en San José de Costa Rica. En Costa Rica. Le damos la palabra a Saúl. Muchas gracias. 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 Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Realmente estoy complacido y además muy grato de estar nuevamente en Celaya, Guanajuato, que me siento casi como mi casa, una segunda casa. Agradezco también la presentación de quienes me antecieron en la palabra. Quizás no merezco tanto privilegio que me han dado. Esta exposición, todo es forma, todo es función, Juan O'Gorman, arquitecto, el legado de la UAM Azcapotzalco. Ha sido un evento de gran relevancia para mi institución, mi universidad, la Federación de los Colegios de Arquitectos de México, el Colegio de Arquitectos de Celaya, el Museo de Arte Octavio Ocampo. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al rector Oscar Lozano Carrillo por autorizar que se exhiban estos 37 dibujos originales, de los cuales siete no han sido expuestos ni se han publicado en ningún medio impreso. Estos siete dibujos. Y bueno, sabrá, Victoria y todos sus colaboradores, el trabajo que nos costó traer los dibujos originales. Pero lo logramos, fue una victoria extraordinaria. Para mí es una distinción participar en este evento de clausura, en donde hemos mostrado uno de nuestros tesoros o tesauros de la Universidad Autónoma Metropolitana. También tenemos dibujos originales, bueno, tenemos alrededor de 900 dibujos de Macchetto. Esperemos que hagamos otro proyecto después. Tenemos sus diapositivas y sus textos cuando daba historia de la arquitectura en la UNAM de Macchetto. Tenemos dibujos originales también de Enrique Yañez y otro personaje que no se le ha hecho mucha justicia, que es Carlos Leduc. Carlos Leduc es sensacional. Tenemos unos escritos ahí que le indica que en una ocasión en una escuela en Colima, el director le dice, oye, ¿por qué pone los escalones tan bajitos, los profesores se tropiezan? Dice, lo que sucede es que, ¿cuántos profesores hay? Treinta. Niños hay doscientos cincuenta, entonces preferimos los niños y los escalones son chiquitos. Entonces, esos textos tenemos también en nuestro tesoro de Guapaz Capozalco. Los proyectos de Juan O'Gorman, que ustedes han apreciado o apreciarán, forman parte de la memoria de la arquitectura funcionalista de México. Juan O'Gorman era un dibujante excepcional. Yo estoy convencido que para ser muy buen arquitecto, hacer arquitectura, se debe ser buen dibujante. Que me disculpen los jóvenes, que a lo mejor el AutoCAD y el Sketch Oval, el 3D Max, pero yo creo que el arquitecto debe de expresarse esa situación del diseño, design, diseñare, que es trasladar los pensamientos hacia la mano, lápiz y el papel. O'Gorman, además de pintor y amante de la cultura mexicana, cada una de sus creaciones se dan producto de una investigación exhaustiva de las necesidades del usuario, del paisaje urbano, de las técnicas constructivas novedosas en su tiempo. Todo lo hacía bien, sin dejar nada a la casualidad. Los proyectos de este insignia arquitecto forman parte de la memoria de la arquitectura moderna de la Ciudad de México. Es un dibujante sin parangón. Además de pintor y apasionado de la cultura mexicana, cada una de sus creaciones eran un producto de investigación exhaustiva de las necesidades del usuario, del paisaje y de las técnicas constructivas novedosas en su tiempo. Todo lo hacía bien, sin dejarlo a la casualidad. Ustedes han visto los dibujos, o si quieren los veremos en un momento. El trazo es excepcional y prácticamente se ven los instrumentos de dibujo, las escuadras, no había escalímetro, era su regla con centímetros, y era mejor porque en la obra, pues todos los maestros traen un metro y lo miden en centímetros, no uno 33, un tercio, 175, uno 200, etc. Y además, el cómo, digamos, traza cada uno de los muros, cada una de las ventanas. Y después hay otros dibujos en los cuales da la mano libre, cómo él creaba desde una proporción verdaderamente áurea, prácticamente. Estos dibujos que forman parte del acervo patrimonial de nuestra institución brindan un mensaje cultural muy claro a los estudiantes de arquitectura, a los arquitectos jóvenes, a los estudiosos del patrimonio cultural, en cuanto a las técnicas de expresión gráfica, a la sintaxis arquitectónica de la época. Ustedes verán estos dibujos, tenemos aquí dos dibujos de 1928, las primeras dos casitas, pero son como cubistas todavía, están unos cubos, uno sobre otro, y ya empezaba la planta libre. La maestría para manejar las proporciones en el espacio, y además expresa su gran oficio de constructor. Los principios de O'Gorman me parecen aún vigentes. O'Gorman menciona en una cita de Ida Rodríguez Prampolini, que si no queremos que nuestro edificio sea un cajoncito, como todos los demás, entonces necesitamos emplear la imaginación para crear algo que no sea aburrimiento permanente. Yo agrego que la arquitectura debe ser un hito urbano y no un hito antiurbano, como aquella edificación cuyo único fin es atrapar la mirada del viandante, pero sin aportar nada a la ciudad. La arquitectura tiene que ser ciudad y no convertirse en hitos anodinos. Me invitaron, seguramente por parte de Victoria, a formar parte del jurado de arquitectura para la Bienal de Arquitectura de la Federación de Colegios de Arquitectos. Ayer estuvimos deliberando, estuvimos viendo, y realmente estoy muy contento. Hay muchos jóvenes con una arquitectura ya que va creciendo, ya como una arquitectura mexicana, interesante, y mucho en medida. Ustedes han podido apreciar en la exposición el oficio de Juan O'Gorman como artista. Sus dibujos son perfectos. Su obra expresa una enorme dedicación, talento y honestidad. Era un arquitecto muy preciso y estricto. A final de los años 20, Juan O'Gorman estableció un parteaguas en el ámbito arquitectónico mexicano al proponer un tipo de arquitectura que se basa en eliminar todo lo superfluo de las construcciones para ofrecer espacios económicos, higiénicos y utilitarios, siguiendo los postulados de Le Corbusier. Ustedes van a ver en estos dibujos de las fachadas, los tinacos. Son de lámina, pero están diseñados y luego baja la tubería, la diseña, perfecto. En cambio ahora el paisaje ha cambiado muchísimo con los rotoplas negros. El paisaje se ha vuelto un horror. Manifestando en el diseño de una serie de edificios para el movimiento obrero mexicano que estaba en proceso de institucionalización y de incorporarse al partido oficial. En estas propuestas el arquitecto conservó el estilo que venía desarrollando y de nueva cuenta plasmó los conceptos que planteaba una arquitectura sencilla y moderna. Estos 37 dibujos que forman parte del tesauros patrimonial de nuestra institución manifiestan un mensaje cultural sobre la historia de la arquitectura del primer cuarto del siglo XX para los estudiantes, profesores y estudiosos. Son testimonios de las técnicas, de dibujos tradicionales, del uso de las proporciones, son unas proporciones muy sencillas. La geometría es muy fuerte, de los materiales y el sistema constructivo. Pero también su gran pasión por la vegetación y principalmente las cactáceas. En esa época las cactáceas eran de gente pobre, o sea, era como no es una buena vegetación. Y él empezó a utilizarlos en sus fachadas, los órganos. Bueno, no se diga la Casa Museo Diego Rivera Frida Kahlo, pero también en todas sus plantas arquitectónicas y en las escuelas. Tiene huertos urbanos y tiene, por ejemplo, hay una de las casas económicas que arriba tiene unas terrazas, es un dibujo pequeñito que está aquí y tiene unos cactus arriba, tiene unos columnares bellísimos. Ogorman demuestra su habilidad de constructor en sus diseños, su filosofía arquitectónica aún está vigente. Ahora me voy a permitir reproducir unos párrafos inéditos de Gael Ellis, quien es la nieta de Helen Fowler, la esposa final de Juan Ogorman, que Helen Fowler era una grandísima bióloga, hacía jardines junto con la esposa de Macchetto. Y dice Gael Ellis, La primera vez que me reuní con Juan, debió haber sido cuando yo tenía dos o tres años. Fue alrededor de 1952. Juan y Helen Fowler, mi abuela, se acababan de mudar a la casa de la cueva en el Pedregal, como era una cueva, Gael Ellis y le decían el tío Tlacuache, entonces le decían el Tlacuache a Juan Ogorman. No obstante que la construcción aún no estaba terminada, en ese momento muchos de los muros exteriores se encontraban desnudos, sólo con el cemento gris y el exuberante jardín aún debía ser plantado en su totalidad. Gael nos comentaba que Ogorman se iba por toda la república a conseguir piedras, piedras de colores, y dice tuvo que ir a Chile cuando estaba haciendo la biblioteca de Seúb, fue a Chile a buscar piedras de colores, por eso vean las tonalidades tan fuertes que tiene la biblioteca de Seúb, que jamás se van a desteñir porque es la piedra que tiene coloridad. Entonces decía que en su casa tenía montones de piedras, pero montones de piedras, y siempre lo caracterizaba sus huaraches de Pátzcuaro, siempre comandaba con huaraches de Pátzcuaro. Ya ven que Pátzcuaro hizo una pintura también en la iglesia, no lo conozco el nombre de la iglesia, pero es una cosa fantástica. Y sigue Gael, mi abuela, por lo general se servía el té y pastel, mientras que Juan, con un overall gris, conducía recorridos y explicaba su trabajo. Mi abuela lo persuadía para que se pusiera unos pantalones y una camisa normales, porque siempre andaba desalañado y todo roto. Recuerdo que era muy guapo y atractivo en todo lo que llevaba. A veces se quejaba de la cantidad de sus visitantes que interrumpían su rutina. Llegaban arquitectos, políticos, amigos de amigos, dignatarios extranjeros, etc. Juan tenía un enorme placer y orgullo de mostrar a sus invitados esta propiedad. Y él siempre entremezclaba las explicaciones arquitectónicas con su filosofía personal. Digamos que era un hombre de izquierda, izquierda, rojo, pero encendido, comunista, como Diego Rivera, Frida Kahlo, mientras el mundo Gorman, su hermano, el historiador, era de derecha extrema. Y él siempre, ya sea sobre la situación política de México, era lo que discutían, y dice también él, la hipocresía de la iglesia católica, el materialismo de la humanidad. En fin, lo que estuviera en su mente ese día. Siempre tenía muchas cosas en su mente. A veces mi abuela le advertía que se comportara bien, que fuera amable y cortés, y no grosero. De esta manera vendrían más personas, más importantes, etc. Juan se reía con una risa encantadora de niño travieso. Nunca se sabía lo que iba a salir de su boca. Por eso todos le tenían miedo. Juan era muy amable con cualquiera que yo le presentaba. Sigo citando a Gail Ellis. Una familia americana que era dueña de una galería de arte cerca de Los Ángeles, lo visitó. Y recuerdo lo divertido que estuvimos con Juan. Se tomaron muchas fotos en la casa y en la universidad, donde Juan les explicó el simbolismo de los mosaicos, y se mostró como un verdadero maestro de la historia de México. Él fue paciente, y amable cuando me decidí a los 16 años, que estudiara en el verano en la UNAM. Por alguna razón, los chicos que me seguían eran estudiantes de la Escuela de Arquitectura. ¡Qué casualidad! Juan era muy atento cuando se le solicitaba dar a cada uno de ellos un recorrido. Siempre, por supuesto, con su propia marca personal de la filosofía, y su gran sentido del humor. De esta manera, yo era muy popular en el verano en la UNAM, por Juan Gorman. Durante los años 1950 y 1960, teníamos un ritual todos los domingos, visitar la casa de Cheto, Max Cheto. Max Cheto es quien hace la primera casa en el Pedregal. Le invita también Luis Barragán. Y tenemos un dibujo de Cheto, donde hay una escalera suspendida, pero en concreto igualita que la de Barragán, en la casa museo de Luis Barragán. Juan y Max Cheto, perdón, jugaban ajedrez durante horas, mientras yo jugaba con las tres hijas de Max, Catherine, la esposa de Max, era famosa por sus pasteles. Recuerdo que el mejor era el de manzana. Mientras ella estaba horneando y hablando con mi abuela, Betina, Betina Cheto, gran amiga mía, y siempre estamos en contacto por todo el legado de su padre, que lo tenemos en la metropolitana. Sus hermanas y yo jugábamos en los hermosos jardines de lava, inventando historias imaginarias y perdernos en el terreno silvestre. Esta casa del Pedregal es una joya maravillosa, está en una preponderancia, todavía, o sea, no es el expresionismo de Cheto, sino funcionalismo interesante, y después, Gorman, con un trazo libre extraordinario, hace una cueva abajo, que no se lleva a cabo, no se realiza. He tratado de convencer al rector de comprar la casa, pero bueno, se vino la pandemia, y la economía que no funciona, pero Betina no la estaba vendiendo, pero bueno, yo espero que mejoren las cosas, y si nuestro rector llega al rector general, le voy a insistir que compremos la casa Cheto. Tengo otros recuerdos gloriosos, sigo citando a Gail Ellis, que mencionar. Cuando la hija de Juan, María Elena Buni, era lo suficientemente mayor, visitaba el zoológico, paseaba en Trajinera, en Xochimilco, los fines de semana, se la pasaba en el hotel Posada, a misión de Taxco. Después de que Juan terminara el mural, en el mismo hotel, allí en el monte Taxco, así como los viajes que realizaba en San Miguel de Allende, y Guanajuato, donde nació Juan. Es su paisano. Más tarde, recuerdo que tuve el gran privilegio de ir al castillo de Chapultepec, y observar en silencio cómo Juan pintaba en lo alto del techo. Les quiero comentar que yo era la envidia de muchos estudiantes de arte que caminaron por este recinto. Y todavía una de nuestras colegas, que es la que es encargada de conservación del castillo, dice que conoció todavía un custodio, y que vio pintar tanto a Siqueiros como a Ogorman, pero a Ogorman así desaliñado decía, el custodio que le llevaban de comer, o sea, como si estuviera preso, le llevaban de comer y todo eso, y a veces comía, pero seguía pintando y seguía pintando, y a veces sin comer ni nada. Marta Gottfried, una amiga cercana de mi abuela, solía decir que Juan nunca quiso aceptar dinero del gobierno mexicano, o de sus amigos y parientes. Ella dijo que solo aceptó un millón de pesos, bueno, desde entonces, para todo un año, para la construcción y mantenimiento de las escuelas en México. Sea o no verdad esto, pero Juan tenía muchísimas cualidades importantes que presencié durante todos los días que pasé con él, su pasión por México, a pesar de su desolución por la alta corrupción, ya en los años 20 y los 50, yo creo que es un mal endémico. No era materialista, su dedicación al arte y a su país lo era todo. Cuando Diego y Frida, esas ya son palabras mías, cuando Diego y Frida le solicitaron construir su casa, él atendía otros encargos de diseño para sus amigos cercanos, sirviendo como arquitecto y a veces como psicólogo. Y bueno, ahora sí sigo con citas de Gael, Juan diseñó la casa Pedregal, pero con un resultado totalmente diferente a la de San Jerónimo, donde pasé gran parte de mi infancia, con la mirada puesta en su pasión de toda la vida por México, su historia y su rechazo a una arquitectura burguesa. Recuerden, en ese entonces no se podía decir columnas, porque era burgués, se decían pilotes. Y en favor del orgánico y surrealista. Al mismo tiempo, proveía a mi abuela con un lienzo incomparable, por su amor a las plantas mexicanas, y el diseño del paisaje, como era parte integral de su casa cueva, se demostró que es una composición trascendental. Bien, ustedes podrán, o han apreciado, en los planos del quehacer del arquitecto artista, sus dibujos son perfectos, expresan una enorme dedicación, talento y honestidad. Juan O'Gorman era un profesional crítico, y muy preciso en sus obras, apasionado de la naturaleza. Van a encontrar esta caligrafía interesantísima de los dibujos de sus árboles, muy sencillos. Ahora ya nada más es utilería de autocad y se van poniendo los arbolitos, pero se ponen de un metro los arbolitos, y los árboles son de diez metros. Entonces hay que dibujarlos como son. Hortalizas y flores, y los cactus columnares que eran su pasión. La figura de Juan O'Gorman está íntimamente ligada a un entorno cultural que prosperó como consecuencia de los movimientos sociales de la primera mitad del siglo XX, y que le dio al México moderno una imagen vanguardista e innovadora. Destaca su labor arquitectónica por su profunda preocupación social, en donde los edificios tienen, entre otras cosas, la función de proporcionar servicios de calidad, ser bellos, sólidos y fáciles de construir. Los valores estético, patrimonial e histórico de estas construcciones obedecen a un máximo aprovechamiento de los recursos, tanto materiales como humanos, ni a una transformación del país que proyectaba un futuro más equitativo, progresista y humanitario. Los dibujos de Juan O'Gorman constituyen un elemento importante para entender nuestro presente y valorar el legado arquitectónico de México. En nuestro acervo contamos con los planos, ya lo había mencionado, de dos casas funcionalistas, que O'Gorman, a sus 24 años, fueron las primeras casas funcionalistas en América Latina, antes que Villagrán García. Para la señora Clementina Mena, de Castillo Nájera, y para el señor Luis Monroy Baigen, fechadas en 1928, en las cuales ustedes pueden apreciar un dejo de cubismo, por así decirlo. Seguramente Carlos Lazo conoció la casa de Clementina Mena porque su sintaxis arquitectónica en el edificio de Pemex, en el puerto de Veracruz, hace una recordación a Juan O'Gorman. De los originales de estos dibujos, me permito mencionarles un poco la historia de cómo llegaron a nuestra universidad. Fue a través del arquitecto Pedro de la Mora, hermano de Enrique de la Mora, el pelón de la Mora, quien fue mi profesor de historia de arquitectura. Como alumnos, nos presentó la obra de Juan O'Gorman. En ese entonces, he tenido una pasión por su obra, más o menos estoy hablando de 1979, de 1980, de 1982. Bueno, la segunda esposa de Juan O'Gorman, Jaime Fowler, antes de morir, le mostró los planos de O'Gorman al arquitecto Pedro de la Mora, que era un extraordinario profesor de historia de la arquitectura. Siempre era una pasión y un goce escuchar a Pedro de la Mora hablar de historia de la arquitectura. Quien promovió con el arquitecto Antonio Toca Fernández, director de CIAD de 1982-86. Para que la UAM Azcapuzalca adquiriera los dibujos de Juan O'Gorman. Antonio y Pedro seleccionaron los 37 dibujos que hoy presentan, se presentan aquí en Celaya. Los restantes se quedaron en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En palabras de Pedro de la Mora, los dibujos de Azcapuzalco eran los más bonitos. Y yo le dije, profesor, habían comprado todos. Dice, no, los más bonitos son los que trajimos. Me detengo un momento también para hacer una remembranza de mi amigo Toño Toca, colega emérito, también de la Academia Nacional de Arquitectura, grandísimo arquitecto y teórico, quien murió el 12 de enero de 2021. Pedro de la Mora me participó que los dibujos de O'Gorman estaban en el acero audiovisual de la biblioteca, los cuales estaban enrollados como en cualquier taller de arquitectura, reveteados y en papel albanene, otros en mantequilla. Me impresionó la fuerza de la línea a lápiz y a tinta, su expresión en tres dimensiones. Lo que me maravilla son sus textos, los que indica y cómo están dibujados. Y si se fijan, hay unos que están escritos con máquina de estas viejitas, ¿cómo se llaman? Unas que tenían un carrote así y estaba la máquina. O sea, son obras de museo, realmente exorbitante, pero en fin. En el año de 1997, con el entonces director de Ciencias y Artes para el Diseño, Jorge Sánchez de Antuñano, al cual le dedico hoy mi presentación, porque él falleció hace dos meses, Jorge Sánchez de Antuñano, grandísimo arquitecto también. Con él realizamos un evento que hizo historia de la cultura arquitectónica. Invitamos a un grupo excelso de arquitectos japoneses. Toyo Ito, todavía no era Pritzker de arquitectura, poco conocido, pero un personaje extraordinario. Katsuyo Sejima, Pritzker de arquitectura, todavía no era Pritzker en ese entonces, Katsuyo Sejima. Akira Suzuki, Riken Yamamoto, Katsuhiro Kojima y Ken Gokuma, que yo creo que va para Pritzker también. Posteriormente invitamos a Fumijico Maki, Pritzker de arquitectura, ya él era Pritzker. Las conferencias y la exposición de arquitectura se efectuaron en el Palacio de Bellas Artes, con un lleno espectacular, mayor al de la presentación de la ópera de Luciano Pavarotti, que había sido una semana antes. Lo que pasa es que los chavos empezaron a fotocopiar nuestros gafetes de organizadores allí en artículo 123, en fotocopias, y luego se los ponían. Entonces había un sobreocupo tremendo, colgaba a los chavos desde los balcones, toda la parte de prensa estaba ocupada, los pasillos, fue una fiesta de arquitectura. Y era la primera vez que se realizaba un evento de arquitectura en tan prestigioso recinto. con estos arquitectos japoneses llevamos a cabo un taller de arquitectura en nuestro campus con alumnos y profesores. Toyo Ito nos proponía llevar a cabo una exposición sobre la obra de Luis Barragán en el Museo de Arte Batarium de Tokio. En ese año 1997, Vitra Design Museum había adquirido todo el acervo de dibujos, maquetas y los derechos del nombre de Barragán. Existe una arquitecta Federica Zanco de Venecia, estudió arquitectura y se casó con el dueño de Vitra y el dueño de Vitra sabía de la pasión de Federica por Luis Barragán. Pero cuando nosotros estábamos preparando esa exposición compra Vitra los derechos. Lo que sucede es que la esposa de Ferrara, Ferrara, Ferrero, el socio de Barragán en ese entonces tenía todo el acervo de Barragán. Cuando muere, bueno, muere Barragán y le cede los derechos del nombre y todo su acervo a Ferrara. Y él muere también, bueno, se enoja muchísimo porque no le deja propiedades, no le deja nada, dice, ¿para qué quiero unos dibujos y su nombre? Pero entonces a la esposa el Museo de Arte de Los Ángeles le compra todos los dibujos y el nombre de Luis Barragán en un millón de pesos. Entonces ella no, sí, un millón de pesos. Entonces ella va a Bellas Artes, no les voy a decir el nombre del arquitecto para no quemarlo, y le dice, yo nada más necesitaría cien mil pesos, no necesito el dinero y dejo todo que se quede en México. No, sí, sí lo vamos a hacer. Entonces entre firmas y firmas y firmas pasó un año, un año y medio y no, pues ahora el oficial mayor y así, al final de cuentas se desespera la señora y vende todo a Los Ángeles. En un mes Los Ángeles lo vende a Vitra Museum en tres millones de pesos y es el regalo de bodas del dueño de Vitra hacia Federica Zanco. Federica Zanco estudia español, habla perfecto el español vino a querer comprar todas las casas de Barragán, todos los muebles, afortunadamente no pudo y es la que invitan a cada premiación de Prisca de Arquitectura Federica Zanco como nombre Luis Barragán. Entonces no pudimos nosotros hacer la exposición porque tenemos que pagar un dineral por derechos. Bueno, tenemos que pagar derechos a Vitra por la exposición de Barragán. Entonces invité a Toyo Ito a nuestra biblioteca. O sea, y era bellísimo, o sea, ver estos grandes arquitectos recorriendo los pasillos de la universidad y todos los chavos viendo, me acuerdo que estábamos en el consejo de una sala y fueron a decirme que los alumnos habían abierto mi cubículo y se habían robado todos los pósters, pero había una cola como de 400 jóvenes con pósters que se habían robado para que les firmaran todos los arquitectos. Entonces llevé a Toyo Ito a la biblioteca para mostrarles los dibujos de Ogorman. Estaban enrollados y empezamos a verlos, se impresionó de la calidad de estos. Inmediatamente organizó una visita a la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. La sorpresa de nuestros invitados fue indescriptible. Toyo Ito tomó la determinación de realizar la exposición en Tokio de Juan Ogorman. Entonces, esta exposición, no los 27, sino los 24, estuvieron en Tokio, en el Museo Batavia. Toyo Ito regresó a México con la señora Batari, una de las señoras más ricas de Japón. Y en el mes de julio de 1997, nuevamente los invité a la biblioteca para mostrarles los dibujos. Apenas vieron el de la Escuela Vocacional de la Ciudadela del Instituto Politécnico Nacional, la señora Batari no dudó en aprobar la exposición de Juan Ogorman en su museo. Es este triángulo muy bonito. Desafortunadamente, ahora que estábamos sacando los dibujos acá arriba, tiene un injerto porque se le quitó el nombre seguramente de la escuela y todo esto. Tiene un injerto como los injertos que hacíamos nosotros antes. Bueno, ya soy de la tercera edad, usábamos la navaja esta que arriba tenía protección y luego la cinta mágica por atrás y luego con la uña para que no se viera. Pero ya con los años se ve el injerto y así están los de Ogorman. todo ese año Toyo Ito envió parte de su equipo para preparar los dibujos, es decir, enmarcarlos, clasificarlos y realizar un dictamen del estado de conservación. Mientras otro equipo trabajaba en el levantamiento de la casa de estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para realizar una réplica apegada a la realidad la cual se montó en el Museo Batari. Se fueron y dibujaron hasta las manijas, todo, todo, todo lo dibujaron. La inauguración de la exposición se efectuó el 25 de abril de 1998 en la cual Toyo Ito expresó lo siguiente Desde el fregadero de la cocina hasta las llaves de la regadera todo es sencillo y bello. Se puede decir que en esto igualan estas casas a las primeras de Le Corbusier pero a mi juicio la sencillez de las que ahora veía aventajaba las del arquitecto francés. Palabras de un brisque de arquitectura. La exposición más importante en México sobre la obra de Juan O'Gorman y Max Cetto la llevamos a cabo el 16 de noviembre del 2014 de la Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo. Dos personajes que compartían el gusto por la arquitectura y la naturaleza. El evento fue tan exitoso que tuvieron que llamar a vigilantes para dosificar el flujo de las personas de las casas de Cecil O'Gorman y la Casa Estudio. Era un enjambre de gente. Ha sido uno de los eventos que he organizado más entrañables en mi vida académica. Incluso el rector general me comentó en una ocasión yo nunca pensé que unos dibujos pudieran traer tanta gente. Le digo sí, pero son dibujos de Juan O'Gorman es la historia de la arquitectura del funcionalismo del país. En esa exposición acudió Patricio del Real curador de arquitectura del MoMA en Nueva York. Patricio me comentó que el MoMA estaba en deuda con América Latina debido a que no se había realizado ninguna exposición de arquitectura al respecto. Se le seleccionaron para la muestra cuatro dibujos de O'Gorman y tres de Machetto para la exposición Latinoamérica en Construcción Arquitectura de 1955 a 1980. Se llevó a cabo el 22 de marzo del 2015. En el Museo Octavio Campo de la ciudad de Celaya se han expuesto los dibujos originales ante el Gremio de los Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. De esta manera para nosotros es un orgullo dar a conocer nuestro acervo ante una comunidad ávida de fortalecer nuestra identidad arquitectónica de un regionalismo crítico esto gracias a la generosa intervención del doctor Oscar Lozano nuestro rector. Desde la Universidad Autónoma Metropolitana proponemos a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana fundar el concurso nacional de estudiantes de arquitectura Juan O'Gorman. Termino expresándoles que después de años de investigar los archivos de la UAMAS Capozalco y gracias al apoyo y entusiasmo de Carlos García que es nuestro curador en la Universidad de Arte pero gran amigo de Juan Rodríguez Godínez y Nicolás Pérez Diego. Nicolás Pérez Diego es el que tiene los dibujos pero es celoso bárbaro y cualquier cosa me dice ya vino Federica Sanco como si ya vino Federica Sanco y ya vio los dibujos que se han firmado por Luis Barragán hay un dibujo que tenemos de Cheto pero arriba está la firma de Luis Barragán y Betina se ofrece Betina Cheto porque dice es Cheto no es Luis Barragán porque mi papá no podía firmar por ser extranjero todavía no tenía la autorización entonces está eso y está coqueteando con nuestra universidad Federica Sanco de llevarse varios de nuestros dibujos pero no lo vamos a permitir entonces este Nicolás Pérez Diego es un personaje un custodio pero como si fueran de él son propiedad de él los tiene cuidados los soba en fin ya cuando hay alguna exposición algo nos avisa y no salen prácticamente los dibujos este es Tokio ah Inglaterra también estuvieron en Inglaterra en Inglaterra Museo Diego Rivera Fidacalo algunos en Bellas Artes y todos reunidos aquí en el Museo Ocampo he realizado también le agradezco aquí al Colegio de Arquitectos de Zelaya porque nuevamente me metí al archivo y le digo oye Nico vamos a ver esto tengo tentación de algunas cosas de los planos de Cheto ya tengo separado esto acá tengo todo separado todavía no nos daban la autorización y todos estábamos espantados del costo del seguro que al final nuestra universidad lo pagó y le digo a ver vamos a hacer y tiene un cajón especial escondido pero es un cajonzote y lo saca y empieza a ver mira ya conozco este de Cheto con este otro y alcancé a ver de refilón unos rayones bueno no rayones un trazado informal y lo saco y es la casa de Cheto pero dibujado sobre la heliográfica en lápiz por Gorman pero dibujado así y luego otras dos casitas que me encontré firmadas por Gorman y que esas ya no pudieron venir de acá porque creo que eran dos días o tres días antes de venir que me las encontré y fue un hallazgo increíble yo los convino los invito a mi universidad vayan allá entrar a la biblioteca y ver estos dibujos verdaderamente se va al tiempo uno si era arquitecto empieza a ver por ejemplo hizo un puerto para Panamá Cheto y dibujó los barcos pero como si fuera un constructor de barcos era un tipazo para el dibujo y luego el de San José Purúa en Zitácuaro es un dibujo chiquitito pero es una belleza o sea es una obra de arte y me imagino que vista como obra de arte en lo gráfico ya en la construcción lógicamente lo es estas casas que me encontré todavía son de los señores J. Langley y otro de Juan O. Gorman y Max Cheto de la casa Gertrudis Cramis de Cheto en donde una copia leográfica Juan O. Gorman dibuja lápiz una caverna y no sé cómo se enteró Betina y se enfureció me llamó y me mandó correos diciendo estás equivocado ese es de mi papá y Juan O. Gorman no tuvo nada que ver y le digo sé que no se construyó Betina la cueva y todo eso pero tengo el dibujo no, no, no eso es de mi papá no es cierto aquí está y dice Juan O. Gorman en fin siempre hay una rivalidad de ella hacia el todo de O. Gorman porque muchos de los dibujos de Cheto los firmaba O. Gorman porque Cheto no podía firmar y Cheto viene a México porque empieza la segunda guerra mundial y lo ponen a diseñar hangares para aviones de guerra entonces él pide permiso para ir a Estados Unidos a investigar sobre cuestiones de hangares aeropuertos le dan autorización cuando sale por la frontera creo que fue por Bremen el general del ejército tenemos ahí un escrito le dice sabemos gran arquitecto que usted se va del país es un gran arquitecto no va a estudiar nada pero le deseo mucha fortuna entonces llegó a a Chicago con Miss Van den Rohe Walter Gropius y él dice que quiere trabajar entonces lo mandan a Los Ángeles con hay el arquitecto suizo bueno ahorita me viene el nombre y él le dice mira en México hay dos arquitectos interesantísimos Luis Barragán y Villagrán García dice yo te pongo en contacto con ellos lo puse en contacto y lo contratan como dibujante a Cheto tanto este Villagrán como Luis Barragán dice que era muy tacaño Villagrán García muy tacaño pero que con lo que ganaba con Luis y con él pudo comprar el boleto de avión para su esposa y se la sacó de Alemania y la trae entonces empieza a trabajar muchísimo con Luis Barragán prácticamente el pedregal de lo que tenemos nosotros es Cheto y bueno se hacen muy amigos con con Ogorman y ya casi estoy seguro que ese expresionismo de Ogorman fue mucho debido a la caligrafía arquitectónica de Cheto quedan grandísimos amigos entonces está a la disposición de ustedes los dibujos de Carlos Leduc son ah y luego dice Carlos Leduc todas las columnas en las escuelas deben ser redondas porque los niños aunque son de hule se golpean y si están con las esquinas se pueden lesionar y en cambio con estas no les pasa nada a los niños y también nace árbol o sea ponen sus árboles extraordinarios un personaje también Carlos Leduc Enrique Ñañez académico fino siempre tenemos hospitales y todo ello pero el que más me sorprende bueno Juan Ogorman y Cheto pero Cheto les digo tenemos alrededor de 900 planos y cartas y diapositivas en fin está ahí parte de la historia de la arquitectura en México quiero agradecerles que me hayan escuchado y que se entusiasmen más por la figura de Juan Ogorman yo creo que se le ha hecho poco justicia a él y a estos otros personajes que les he mencionado pero mi agradecimiento muy fraternal para el museo o campo que haya albergado esta exposición a ver si organizamos algo después sobre Cheto bueno les agradezco mucho que me hayan escuchado y cualquier comentario pregunta estoy a la orden ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video